No hay nadie, no mi esposa, 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 no mi esposa. ¿Por qué tu samba vida lleno te da? ¿Cómo te mueves lleno te da? ¿Loca loquita lleno te da? ¿Sel psiquial lleno te da? 3 de la mañana te sientes sola, duermes con él pero siempre te abandona. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Easy, easy!